Señores, ha llegado el momento cumbre. Vamos a presentar al artista, el artista destacado internacional. Señores, esto es para uno pararse a bailar y disfrutar con esta hermosa voz. Miki Torres con nosotros. Miki, ¿cómo te sientes? Bienvenido. Muy buenas tardes, bendiciones, gracias a ti. Bellísima por la invitación. Y a Esteban Vitoria, a Hierro también.